La Galería Mayarí Rojas abre sus puertas para mostrarnos una increíble colección de obras de la maestra Lorena Asencio, cuya creación nos lleva a una muestra cargada de emociones, colores intensos y una retroalimentación de la importancia de la vida. Es hablar de una retrospectiva en magníficas esculturas. Estamos haciendo un cierre más o menos de un círculo, que es una de las piezas que estamos presentando el día de hoy, el círculo de la vida, ¿verdad? La vida tiene definitivamente varios círculos que se abren y se cierran, entonces hoy cerramos el círculo con una retrospectiva de la línea corpórea, que es todas estas piezas que tenemos aquí a la derecha, y la colección de movimiento, que son unas piezas monumentales que tenemos allá afuera, que es la horizontal y la vertical, el movimiento de la vida. Hablaremos ahora del artista Lorena Asencio, quien inicia su pasión por la escultura, la cual la lleva a una dimensión de trascendencia necesaria para su expansión interna. Amante de la literatura, arquitectura, pintura y escultura, Lorena se ha visto obligada a entrar y crear artísticamente, imponiendo emociones. El arte para mí ha sido una búsqueda muy personal, entonces a lo largo de la hechulera de las piezas me voy encontrando inmersa en mucha lectura, en mucha introspección y entonces eso es lo que me inspira a hacer las piezas que hago. La artista es el sujeto creativo que intenta llegar a una comprensión profunda implicada en la observación de la naturaleza por medio de sus líneas suaves en sus obras, basadas en el estudio del ritmo, construcción, los efectos de la naturaleza y su gravedad. Definitivamente los colores emitan una vibración distinta a cada uno, nosotros mismos dicen que tenemos auras que tienen diferentes colores y obviamente depende del estado de ánimo de cada persona, más que todo en la pieza horizontal color rojo monumental quiere decir que es el fuego, la tierra y por eso es de ese color rojo y la vertical es azul por ser más espiritual el color o más sublime. Entonces, si los colores que yo uso van de acuerdo a ese tipo de vibración y definitivamente me encantan los colores fuertes. En otro contexto, hablando un poco acerca de los inicios de esta galería, fue creada con fines culturales y era parte del proyecto cultural del Centro Cultural El Mar Rojas. Funcionó con el nombre de Galería Pirámide bajo la dirección de Mayarí Rojas. Este espacio cultural está comprometido al apoyo de la educación y formación artística y ahora está haciendo un llamado a través de sus autoridades a autenticar las obras del gran maestro y artista guatemalteco El Mar Rojas. El legado artístico es trascendental y permitirá de alguna manera una actualización del registro de su obra en el país. El tratar de resguardar no solo la integridad de la obra como tal, pero también la integridad y el patrimonio de los coleccionistas. Para mí es súper importante de que todo lo que tenga que ver con mi padre se haga de forma transparente, que fluya de una forma honesta, ¿verdad? Y entonces por eso, por ciertas situaciones para que se pueden prestar, pues yo quiero invitar a todo el público que tenga obra de mi padre, que no tenga su certificado, que se acerque a la galería. Acá vamos a certificar toda la obra. Yo soy la encargada oficial, soy la única que ha hecho los certificados durante todo más de 20 años. Entonces yo los invito a que traigan su obra acá de una forma gratuita y que nos permite también a nosotros ir acumulando también, ir aumentando, ir construyendo ese archivo vital que nosotros estamos armando para concretar lo que es el catálogo razonado a mi padre con toda la obra. Este es un acercamiento significativo con los artistas de la plástica en un contexto que nos lleva a la creación, a la reflexión y la trascendencia.